¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Todo Sobre Ruedas, el primer y único programa del Deporte Motor aquí en Guatemala del Día. Hoy tenemos un invitado de lujo, estamos hablando del Hyundai Tucson en su versión híbrida, pero antes que nada le quiero dar la bienvenida a Roberto a Todo Sobre Ruedas. Bienvenido Roberto. Gracias Mónica, gracias por la invitación. Bueno, el Hyundai Tucson híbrido, yo creo que me atrevería a decir que el Hyundai Tucson es uno de los modelos más icónicos por parte de la marca y ya está disponible en una versión híbrida ya en nuestro país. Justamente, este es el invitado especial y vamos a compartir con ustedes lo mejor de dos mundos a través de esta Hyundai Tucson. Cabe la pena recalcar que este es un híbrido no enchufable, yo creo que eso es una muy buena opción, ¿verdad? Claro, nosotros estamos muy conscientes de la infraestructura a nivel nacional y por eso nuestra propuesta apuesta a esta versión híbrida, dos motores en uno. Bueno, la verdad es que la ventaja que tienen los motores eléctricos, ese torque instantáneo que en el momento que se combina con el motor de combustión, la respuesta es fenomenal. En efecto, acá tenemos un motor individual 1.6 con 187 caballos de fuerza que combinado con nuestro motor eléctrico hace un total de 236 caballos de fuerza. Bueno, la verdad que ya en conjunto y para las dimensiones que tienen, que no es un vehículo demasiado grande, creo que la celebración es muy buena. Otro aspecto también es importante a mencionar es que esto nos va a disminuir el consumo de combustible y a la vez damos nuestro granito de arena que vamos a tener menos emisiones de CO2. Ese es el propósito principal, la verdad, Mónica, cuidar nuestro medio ambiente y en efecto, cuando nosotros estemos en mayor condición de tránsito en la ciudad, en nuestro vehículo Hyundai híbrido nos va a proveer de mayor capacidad en el desempeño y por sobre todo la eficiencia en el consumo de gasolina. Pero Hyundai es una marca que se preocupa mucho por la seguridad de sus pasajeros y nos da un vehículo bastante seguro y a la vez que la mayor cantidad de accidentes sucede en la ciudad a velocidades, por decirlo así, controladas. Y acá ya contamos con diferentes asistencias a la conducción y de seguridad también, ¿verdad? Afirmativo, esa es la apuesta de Hyundai. Tenemos sensores delanteros y traseros, tenemos una alerta de parada instantánea al momento de detectar alguna emergencia, tenemos todos los sistemas ADAS, alerta de carril, control de navegación crucero inteligente, alerta de punto ciego inteligente y en fin, un sin fin de herramientas de seguridad específica para nuestros clientes de la Hyundai híbrida. Bueno, a mí lo que más me gusta es que evita este tipo de colisiones y venimos distraídos, el carro adelante frena de emergencia, pues nuestro vehículo también va a frenar y así vamos a poder evitar un accidente. Otro tema muy importante mencionar es que a veces las personas pues se sienten un poco inquietas que ahora tienen un motor eléctrico, que son versiones híbridas, pero cabe la pena mencionar que todo el personal que ve los servicios de estos vehículos, ya sea en la ciudad o en el interior, están altamente capacitados. Es cierto, y adicional, nuestro motor eléctrico viene con toda la tecnología necesaria, de hecho no es necesario un mantenimiento como tal, más que las revisiones de las corrientes y las conexiones eléctricas. El único gasto que nosotros vamos a tener va a ser el de un motor tradicional, el motor de combustión, que es de 4 cilindros y 16 válvulas como un motor convencional. Quiero que toquemos el tema de que ustedes también ya tienen agencias y talleres de servicio en el interior. Si alguien compra su vehículo Hyundai, ya sea en la ciudad o en el interior, pues igual puede llevar su auto a los servicios en el interior sin ningún problema. Por supuesto, tenemos una cobertura a nivel nacional dispuesta para todos nuestros clientes, no solo de la Hyundai híbrida, sino de todas nuestras líneas. Por último, el tema muy importante es la garantía, para que nuestros televidentes estén al tanto cuál es la garantía que ahora Hyundai ofrece a todos sus compradores. Mantenemos esa tradición de tener 5 años de garantía en todas nuestras líneas y sin falta, también, todas nuestras versiones híbridas como la Hyundai, la Tucson y también la Kona. Si alguien estuviera interesado en conocer este o cualquiera de los modelos por parte de Hyundai, ¿dónde están las sucursales? ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cuál es la mejor forma de que las personas vengan, la conozcan y la puedan poner a prueba también? Gracias. Muy fácil. A través de todas nuestras redes sociales, ahí ustedes se pueden contactar. Tenemos un departamento específico para trasladarle su llamada al lugar donde a ustedes más les convenga. Tenemos agencias en todo el interior y tres agencias a nivel capital. Bueno, ya lo sabe. Usted está interesado en adquirir una Hyundai Tucson, no solo por la calidad de productos que nos brinda Hyundai, sino porque quiere combinar lo mejor de dos mundos. Si usted quiere adentrarse a lo que es la tecnología híbrida, yo creo que es una muy buena opción para hacerlo, ¿verdad? De hecho, potencia, calidad y tecnología lo tiene nuestra Tucson híbrida. Muchísimas gracias, Roberto, por la entrevista. Nosotros nos vamos a nuestra primera nota y es que este fin de semana viene la Fórmula 1, así que al fin va a valer la pena despertarse los domingos temprano. Así que nos vamos a dar un pequeño resumen de lo que nos trae y cómo inicia la Fórmula 1 en el año 2024. Gracias.